Cuántas veces repito tu nombre, cuántas veces suspiro por ti Cuánto tiempo pasas en mi mente sin poder alejarte de mí Cuántas veces te digo te quiero y presiento que me estás huyendo Necesito tener tus caricias, saber que me estás huyendo Cuando te canto en silencio y sentir tus dulces besos Lo caliente de tu cuerpo, yo necesito tener tus caricias Necesito tenerte conmigo Necesito tener tus caricias, saber que me estás huyendo Cuando te canto en silencio y sentir tus dulces besos Lo caliente de tu cuerpo, yo necesito tener tus caricias Necesito tenerte conmigo Yo necesito tener tus caricias Necesito tenerte conmigo Yo necesito tener tus caricias Necesito tenerte conmigo Gracias por ver el video